...al Señor en medio de los pequeños sacrificios, porque la obra que hacía, la obra se multiplicaba, la presencia de Dios nos respaldaba, y aprendimos y crecimos con el amor a la palabra de Dios, diciendo, no hay obstáculos si el Señor va delante de mí. Y cuando en mi niñez se burlaban de mí mis compañeros y me decían, tu padre está preso, tu padre está preso. Recuerdo cuando salió de la prisión en una de esas ocasiones, que contento fue a recibirme a la escuela y todo el mundo empezó a gritar, mira, al papá de Dadonín lo raparon, porque venía sin pelo, porque en aquella época solo las personas en prisión eran los que rapaban. El padre de él está preso, tu padre está preso, y a mí no me importaba que me dijera, mi padre me estaba viniendo a buscar, y yo fui para allá y me agarré de él y me subí en él, y yo decía, mi papá ya salió, pero está preso por la causa del Evangelio y por Jesucristo, y lo otro no importa, ¿qué importa un pequeño sacrificio? Cuando nosotros sabemos que tenemos una corona de justicia, que el Señor nos da en la gloria, y tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura. ¡Gloria a Dios! ¡Qué gran privilegio para nosotros! ¡Qué gran gozo para nosotros! Ser un cristiano, ser un hijo de Jesucristo, decir aunque yo sea una hormiguita insignificante, donde tú me hayas puesto, Señor, en mi colonia, lo voy a hacer lo mejor posible, de lo otro te encargas tú. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esta familia de la Navidad, ¿cuántas cosas tuvo que dejar? ¿Cuántas comodidades? Emigrar a este Egipto, una mujer parturienta recién parida con un niño de brazos, ¿ustedes se imaginan una caminata a este Egipto? Estamos hablando de miles de kilómetros por el medio del desierto, con riesgo de que lo asaltaran, pero Dios estaba con ellos. Y cuando tú sientes la seguridad de que Dios está contigo, no importa qué dificultad venga, tú te mantienes seguro porque Dios va delante de ti. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo más lindo de todo es que esta familia tuvo complacencia en lo que hacían. Esta familia de la Navidad sentía gozo en servir al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque Dios me permitió, bueno, ser copastor de una iglesia primero tres años. Y después, pues, fundar una iglesia en La Habana, en la localidad de El Hucillo, por Puentes Grandes, entre el Cerro y Marianao, por la Avenida 51. El que conozca algo de esa zona quizás se ubique. Y allí en El Hucillo Dios nos permitió levantar una congregación y allí fuimos pastores seis años. Hace como un año, pues, entonces, por las responsabilidades que ya llevaba ya casi dos años de rector de la Universidad Teológica en Cuba, pues, era mucho el trabajo yendo a muchas provincias con muchas responsabilidades. Tenemos 200 alumnos de maestría, tenemos un cuerpo ministerial de 2.000 ministros nacionales hacia arriba y tenemos otros 3.000 ministros en categorías inferiores, que son misioneros, son pastores jóvenes, hay que estarle dando, pues, diferentes programas de licenciaturas, etc. Y tenemos mucho trabajo y por esto, pues, dejé la iglesia. Pero esto es una comunidad de insalubres, exactamente así está catalogada, una región marginal que en Cuba se llama Yeguipón. Y hay muchas casitas de cines y de tablitas y con circunstancias, pues, muy difíciles de vida. Y muchas veces fuimos a evangelizar por esos campos todos los sábados, pues, hacíamos campañas evangelísticas con algún grupo de hermanos invitando y para la gloria del Señor de un grupo inicial de unos 30 y pico, pues, logramos entregar una congregación con unos 150 hermanos para la gloria del Señor y sigue creciendo esa congregación. Pero muchas veces yo salía del hospital cansado, fatigado, después de hacer cirugía craniofacial a las 5, a las 6 de la tarde e iba para allá rápido, moviéndome para allá. Y a veces yo iba por esos caminos tan difíciles, tan abruptos, con una circunstancia, había, no había electricidad y un himno venía repetidamente a mi mente. Gozo da servir a Cristo, gozo en el corazón. Y yo iba contento al servir al Señor y tenía una linternita y si no había electricidad, pues, me alumbraba con la linterna y predicábamos el mensaje y así la palabra de Dios se fue extendiendo. La secretaria de la iglesia, para gloria de Dios, tenía cáncer y fue sanada por el poder de Dios. Era alcohólica que la recogía en las calles nunca más. Era una ninfómana empedernida y Dios la libertó. A otros hermanos Dios los sacó de muchos, de muchos, de muchos problemas. Tuvimos grandes testimonios, cánceres, tuvimos sanados, tuvimos muchas enfermedades restauradas hepatitis C, muchas cosas que Dios hizo para su gloria y su honra. Queridos hermanos, Dios hizo que aquella congregación creciera. ¿Nosotros somos algo? ¡No! ¿Nosotros merecemos algo? ¡Nada! Es el poder de Dios cuando decimos Señor con gozo, yo voy a hacer lo que Tú me mandes a hacer. ¡Gloria a Dios! Y este fue el ejemplo que dieron María y José. Estuvieron con complacencia sirviendo al Señor con gozo. Y qué lindo hermanos, como último elemento de sus valores, que ellos esperaron pacientemente el fruto de la Navidad. Esperaron pacientemente el fruto de la Navidad. Había nacido un niño, pero ¿qué lo hacía él diferente a los demás? Era inteligente, pero no tenía nada diferente hasta que no comenzó a los 30 años de edad a ejercer su ministerio. Y ellos esperaron tranquilamente, dice la Biblia, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A veces Dios te habla para un plan grande y lindo. Y tú no sabes que ya Dios está haciendo y está ejecutando ese plan y tú todavía no ves los frutos. Tú aún no ves los frutos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y pasó un año y tú trabajando en la obra del Señor. Y pasó el segundo año y tú trabajando en la obra del Señor. Y tú dices, Señor, José y María no se desanimaron, esperaron pacientemente el fruto de la Navidad. Dios te ha dado promesa para tu familia. Dios te ha dado promesa para tu vida. Dios te ha dado promesa para tu ministerio. No desmayes y esperas el fruto de la promesa de Dios porque Dios no tarda y cumple su promesa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Precisamente como dice la palabra, ¡Gloria a María la llamaría bienaventurado, bienaventurada por todas las generaciones! Ese sacrificio tuvo una gran recompensa. En el 1896, alguien le habló a mi bisabuela del Evangelio. Un tío que había venido a Baltimore a estudiar y cuando regresó a Cuba, toda la familia era católica y él aquí se había convertido y había escuchado la palabra de Dios en una iglesia bautista. Y llevó en el 1896 la palabra de Dios a una niña de 12 años que acababa de llegar de España. Y esa niña parecía un elemento insignificante en medio de la Cuba del 1896 en plena guerra por la liberación de España, ustedes saben lo que saben de Cuba, en una inestabilidad muy grande con las reconcentraciones de General Weyler y con toda una situación de pleno crisis y caos donde muchos hasta murieron, una simple jovencita recién llegada de España conocía a Jesucristo. Esa simple jovencita enseñó a su familia el temor de Dios y mi abuelo le enseñó a sus hijos el temor de Dios. Para la gloria del Señor de nuestra familia han salido más de 10 pastores que sirven al Señor y otros muchos que sirven al Señor. Hoy en día mi tío es un pastor, también fue vicepresidente de la Convención Bautista Oriental en Cuba. Mis padres también, mi mamá conoció el Evangelio, mi papá lo había escuchado de niño, pero en la juventud ella le volvió a enfatizar y ya mi papá había tenido un encuentro con Dios por encontrar una mujer cristiana hizo que su fe se fortaleciera. ¿Cuántas cosas tenía Dios pendiente en la mente con aquella jovencita de 12 años en la Cuba de 1896? ¿Cuántos frutos han venido en Cuba y en otros lugares trayendo la predicación y el testimonio de aquella joven en 1896? ¿Cuánto Dios podrá hacer contigo con tu testimonio en tu familia, en tu sociedad, en tu comunidad? ¿A cuántos alcanzarás tú? ¿A cuántos alcanzarán aquellos que tú alcances? ¿A cuántos llevarán el Evangelio a los que alcanzaron a los que ya tú alcanzaste? Dios te está usando con un propósito a largo plazo. No te desanimes, sigue confiando en Dios. El fruto de la promesa de Dios traerá fruto y tú podrás ver la bendición de vivir conforme a la voluntad de Dios. La familia de la Navidad es hoy ejemplo para nosotros. Dejemos que la Navidad brille en nuestras vidas. Navidad es más que un símbolo. Navidad es más que una tradición. Navidad es revelación genuina de Dios a nuestras vidas para transformación, restauración, salvación y servicio a Él. Amén. En esta mañana quiero hacer una oración para aquellos que quieren decirle yo también, Señor. Quizás he estado dudando del plan que tienes conmigo, pero yo sé que tú me estás llamando para algo lindo en esta nación. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, ese es problema tuyo, yo nada más voy a hacer la parte mía. Viviendo en santidad, estando sujeto a ti, viviendo en dependencia con el Espíritu Santo total, sabiendo que tu providencia no me va a faltar, yo sé, Señor, que tú vas a abrir las puertas y que tú eres el que me va a usar, el sacrificio que me toque, yo lo voy a hacer, Señor, pero yo sé que tu nombre va a ser glorificado. Si hay alguien aquí en esta mañana, mientras todo, por favor, cierren sus ojos para brindarle privacidad a estos hermanos que desean decirle, Señor, yo quiero que tú trates con mi vida, yo quiero servirte aún más, yo te invito a que dejes un paso aquí al frente para orar por ti. Y da el paso al frente, levántate y ven hasta aquí en esta mañana para orar por ti, por favor, si así lo crees y quieres decirle, Señor, yo quiero servirte aún más. Capacítame, ayúdame, fortaléceme, Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo te invito a que dejes este paso al frente en fe. Dios te pide pequeños sacrificios. Este paso es un pequeño pacto que estás haciendo con Dios. Sí, Señor, yo quiero. Como cuando vas a firmar